¡Bienvenidos a mi canal! Bueno, hace muchísimo tiempo ya que no grabo ningún vídeo para mi canal y ahora con esto de la cuarentena pues voy a aprovechar y os voy a hacer un vídeo de las ropitas de deporte que me compré antes de que sucediera todo esto así que para que os entretengáis pues me he dispuesto a hacer un vídeo ahora que tengo tantísimo tiempo y como no os he mostrado las cositas digo mira pues puedo aprovechar han sido cositas que he comprado en Lefty's, en Sprinter y creo que ya en esos dos sitios creo que nada más que he comprado así que pasemos al vídeo Bueno voy a empezar enseñándoos de la tienda de Lefty's estas mallitas que me las cogí en color rosita y en color negro son unas leggings que de verdad quedan, quedan ideal es que yo creo que lo que hace es como que aprieta las carnes y hace que no se vea ni la celulitis ni las partes así que tengamos más flojitas al contrario es como que parece que nos las fortalece no sé, a mí me da una impresión muy buena estas leggings y la verdad que desde que me las probé digo vaya digo me llevo en negro y en rosita y la había también en gris creo y en celeste o algo así en celeste o un color así en azul y nada me la cogí en este color como os he dicho y en color negro que tiene que estar por aquí aquí, mira para que veáis las leggings en negra y además el precio súper económico súper económico costaron si no me equivoco 7,99 o 6,99 o algo así es que ya no tengo los precios puestos ah mira siguen estas 7,99 y me cogí la talla L cuando yo suelo tener una XL pues a conjunto me cogí este top que me ha ido el atrás me encanta me encanta me encanta es súper chulo es que vi uno parecido muy muy parecido en Sprinter pero es que valían 20 euros 20, 17, 20 y tantos, 30 y yo eso no me gasto ni en un top ni en unas mallas ni nada así que pues vi este en Lefty la verdad que me pareció súper de calidad porque tiene su forrito por dentro tiene su copita y después pues por detrás es súper chulo también porque tiene, tiene así como rejilla que después puesta lo veréis mejor, tiene como una rejilla y además tiene para regular la tiranta y me costó tan solo 9,99 que está muy bien la verdad el precio porque los dos suelen ser la verdad que un poco caros para lo que son pero bueno me encantó y me lo llevé y de este me cogí una L me cogí una L porque la M ya me quedaba demasiado chica la copa y no me cubría todo el pecho entonces preferí cogerlo un poquito más grandecito aunque tenéis que tener cuidado porque después de aquí se dé demasiado ¿vale? os lo digo para que tengáis cuidado después de este top también cogí este top negro que es súper básico pero es que me va a venir súper bien para muchas leggings que tengo ahí guardadas y como no tenía ninguno digo pues mira pues este este me costó mucho más económico ¿vale? este costaba 5,99 y lo había en negro lo había también en rosita como el de las leggings en... ¿en qué colores más había? creo que verde y unos cuantos colores más así que también eran muy chulos amarillo también lo había creo en mostaza que ese me gustó mucho también pero como no tenía en color negro ninguno digo pues me lo cojo de este también me cogí una L y este costó 5,99 también me cogí allí el lefties porque no tengo nada así que sea como una especie de chaquetoncito o una sudadera específica para el gimnasio o para cuando no tenga tanto frío pero me quiera abrigar un poquito para que cuando salga y sude que no me resfríe entonces como no tenía nada así pues vi esto y la verdad que me llamó mucho la atención es como un chaquetoncito que trae aquí su elastiquito para que te la ajustes a la cintura a la medida de tu cuerpo yo me cogí la S porque la verdad que viene más bien grandecito después las manguitas también vienen aquí un poquito frunciditas vale o sea que se recogen no te van a quedar largas de manga y es un poquito más larguito por detrás que por delante o sea que os tapará también las leggings lo que es el culete un poquito para que no se os clare nada ni nada de nada y después tiene su gorrito o sea es como especie de chubasquero es parecido a un chubasquero pero... pero para el gimnasio y esto tan solamente me costó... ah mira no fue en primar perdón en lepsis no en primar me costó 10€ que yo recuerde y nada pues eso que está muy bien luego en primar me cogí también otro top que vi en oferta que la verdad que digo mira pues por 5€ que es al precio que estaba merece la pena y me lo cogí porque digo mira esto con las leggings negras tiene que quedar ideal y la verdad que no es un top feo que es un top que para mi parecer está muy bien también me gusta además antes costaba 8€ y me lo llevé por 5€ con las parditas que no se ve muy bien vale pero es como cruzada después lo veréis en el clip este me cogí la M y la verdad que también me queda bien me queda incluso un poquito más flojo que los otros porque en primar ya sabéis que la ropa viene un poco como ancha mira un poquito más suertecita que en otras tiendas y nada esto fue lo que me cogí después también me cogí en primar que me hacía muchísima falta para el gimnasio una botellita de agua entonces me cogí esta que había muchos modelitos por allí que estaban a 3€ pero a mi me gustó este ¿por qué me gustó? pues me gustó porque viene aquí las medidas y además viene dentro como un tubito donde tú puedes meter fruta o puedes meter limón o puedes meter lo que tú quieras que se mezcle con el agua y se diluya y después te lo toma vale o sea que eso fue lo que me gustó lo único malo que ya lo he usado y es un poquito malo la verdad para que os voy a engañar aquí traía como una gomita que lo que hace es que esto al cerrarse no se salga el agua y ahora pues si lo doblo ahora porque no tiene agua pero si lo doblo se sale el agua entonces esto ahora mismo nada más que lo puedo utilizar llevándolo derechito no lo puedo llevar dentro del neceser no lo puedo llevar dentro de nada porque si no quieres que se te diluvie la mochilita no la lleves doblada si se te rompe está lloviendo después me fui a Sprinter y como también me hacía falta para el gimnasio para poder empezar bueno eso es lo que yo tenía entendido me hacía falta una toalla toallas de estas para poner lo que viene siendo en en las sillitas y eso de las cosas donde tú hagas pesas donde tú hagas las cositas y eso para que no te apoyes directamente sudada vale por si sudas mucho o aunque sudes poco por higiene siempre es aconsejable llevarte una toalla que sea que se quede y el sudor vale que lo transpire como quiera decirlo vale y nada estas por ejemplo son dessecados rápidos volumen compacto peso muy ligero 88% poliéster y 12% poliamida así que pues estas son las que yo me cogí que son de microfibra eso es lo que yo quería decir que son de microfibra que son las que son indicadas para el gimnasio y todo eso y nada costaban 3.99 pero gracias a una oferta que de que estas son las que venían de antiguamente vale son las que habían antes pues las rebajaron a 2.99 o sea que me llevé las dos por 5 y algo cerca de 6 mi novio también se quería apuntar al gimnasio bueno está apuntado ya de antes que yo y entonces a él le hacía falta un makuto y a mi también porque digo mira ya que me lo toqué comprar vi una oferta en sprint de que si te llevabas 2 makutos el primero te salía al precio real y el segundo te salía al 70% y digo esta es la mía entonces pues decidí decírselo y acabamos decidiendo entre los dos de cogernos una E y otra yo bueno de este makuto había varios modelos de tamaño vale y hay un modelito más pequeño que también lo venía en rosa en este caso este tamaño que es el más grande solamente lo había en color negro pero como yo lo quería negro para que me pegue con todo pues me vino de lujo este por ejemplo costaba 14.99 entonces que es lo que hicimos pues cogimos este y otro más y nos salió a 10 euros cada uno entonces al final nos salió estupendamente el plan porque ahorramos unos cuantos eurillos que te ahorras 4.99 pues 4.49 que te ahorras así que nada esto ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado darle a like darle a la campanita suscribiros en mi canal y nos vemos en el próximo vídeo por cierto quédate en casa chau chau